Ya me tardé bastante gente, no hallo las ovejas, aquí están no necesito. Ya me falta el viejo. Ya me falta el viejo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Tengo que aprender de estos cabrones. Este cabrón está jodiendo, este cabrón está jodiendo y creo que es más fuerte que yo, entonces vamos a intentar ratearle a algunos aldeanos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Gracias. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a hacer toda esta cuestión. No estoy muy acostumbrado, no estoy muy acostumbrado todavía al tema este de estar hablando y estar haciendo cosas. Vamos, 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 vamos. Vamos, lo, vamos. que este juego es simpatiquisimo, en realidad no hay que hacer mucho vamos a ver cómo ahí está el que sigue qué gracioso, qué gracioso está esto vamos a que patrullen aquí un ratito las unidades mejor va a ser la carreta vamos a mandar a alguien para enfrente tengo que hacer esto gente, tengo que hacer esto porque está muy difícil está muy difícil la partida no hay que dejarlos que crezcan mucho la verdad porque se pone se pone bastante rudo necesito oro me olvidé por completo del oro me olvidé gente vamos a preparar una sorpresita vamos a preparar una sorpresita no quiero que me vayan a hacer un hijo aquí por las torres entonces todavía soy muy lento gente, todavía soy un noob todavía soy muy noob ya tengo comida, lo que no tengo es oro, eso fue porque me tardé mucho en sacarlo ya tengo comida, lo que no tengo es oro, eso fue porque me tardé mucho en sacarlo no lo hubiera hecho no, lo hubiera hecho gente uno, dos, tres por insuficiente ups, 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 ups todo ah, muy bien, creo que ya se escucha se escucha un poco, siempre la voz me queda atrás con la voz, entonces me queda esta me queda me queda ¡Ups! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Entre todos si nos lo chingamos, gente, entre todos nos lo chingamos, ese pinche soldadito de mierda. Vamos, que no hay bronca, no hay bronca. No hay bronca, gente, no hay bronca. Vamos a tener esto controlado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos defendimos bien, éxito, todo un éxito, gracias. Gracias por eso tan bello, tan bello que nos regalan. Que son los hermosos pikerioskis, los hermosos caballioskis. Vamos a hacerle un raiteadero por hijo de su madre. Ah, cojones. Aquí es el tema, gente. Aquí es el tema. Aquí es el tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco difícil, pero por lo menos tengo para hacer ejército. Muy bien, hay que pasar a la siguiente era si queremos hacer algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Creo que ya puedo pasar de era, bueno no, necesito hacer los edificios, los edificios que necesito para poderlo hacer, pero pues ni modo, ni modo. Bueno, debería ir a raitearle, debería ir a raitearle porque si no se me va a subir, llevamos casi la misma puntuación. Vamos a raitearle un ratito en lo que sacamos para nuestro castillo. Ahorita le vamos a meter la presión del mundo, no se imagina, no sabe. ¿Qué me hace falta? Parece que madera. ¿Qué me hace falta? ¡Suscríbete al canal! 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 Destruyanlo, destruyanlo Sin cuartel, sin cuartel Ups Ups Creo que me confié gente Hay veces que te enredas en la guerra y pues ya no Ya no sabes ni qué onda Parece que él tiene más rango A lo mejor por... Que hice, que hice Esto es muy malo gente Esto suele pasar cuando das doble click Se seleccionan todos Y destrozaste todo tu acomodo Suele pasar, le pasa mucho a los noobs Como todos nosotros Me hace falta madera, estuvo bien Porque me hace falta bastante madera Vamos a pasar de edad Estamos listos Bueno, no va a gastar oro No es cierto Quiero sacar las catapultas Para que me vayan haciendo el paro Solo estoy esperando a pasar al Imperial gente No estoy esperando a pasar al Imperial Y van a ver Y van a ver, van a ver que tunda Van a ver que preciosísimo Que preciosísimo va a quedar esto Vamos a poner varias de estas Listo, sacar bastante Bastante... No sé, no sé por qué salen... Sus soldados salen de todos lados No sé por qué Es una maldita locura En realidad es que Tiene... A lo mejor ha de tener Como se llama... Edificios militares por todos lados Porque si salen... Salen de todas partes estos caminos Vamos a empezar la redada gente Vamos a empezar la redada Listo oro Listo oro Necesito oro Lo menos... Vamos a empezar la redada gente Vamos a empezar el poder proceso Si... Me... Lo menos... No... Lo menos... Lo menos... Bien... Lo menos... Ro? Lo menos... No hay piedra Ni modo, ni modo, ni modo Los necesito gente Los necesito Los necesito este lado Vamos a empezar a romper todo Creo que en puntuación ya Ya lo rebase Ya lo alcancé en puntuación, gente Recuerden hacer la balística Recuerden mucho Eso es importantísimo La balística es importantísima Ni se imaginan cuánto Estuvio andando con catapulta, gente Pero con que me abran aquí Ya la hice Vámonos, vámonos, vámonos Vamos, vamos a hacer un destrozo Un destrozadero Vamos, vámon, vámon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!